Dragonfly publica el disco más ambicioso del año También tenemos otro disco cargado de estrellas Ya salió el primer capítulo del reality show de Tete Novoa Y nuevos discos y canciones que no te puedes perder Bienvenidos a las noticias semanales de Metal Lover TV Edición Rod y Metal en Español Y hola que tal amigos y amigas como están el día de hoy Yo soy Sadie sean bienvenidos a Metal Lover TV Estamos con las noticias pero antes de comenzar les voy a decir tres cositas Vale la primera es que esta semana se pasó por el canal La banda de full metal costarricense Abad Donde hablamos de su disco más reciente El Ritual de las Siete Voces Que es una maravilla de disco y que si no lo has escuchado por favor hazlo Que es muy bueno Bueno ahí nos explicaron todas las canciones de que va el disco y muchas cosas Y hablamos de su participación en Mester de Jugaría también vale También no olvides escuchar la playlist de Metal en Español 2022 Que se las dejo en la descripción Y vale y no olvides darle like y suscribirte si no lo estás Empecemos Bien vamos con las noticias rápidas Los gigantes del hardcore pon español Sociedad Alcohólica Publican disco en directo llamado Mendy Zorroza 2022 Silvania, Dragonfly y Guadaña se encuentran girando por México Así que atento a sus redes para que te enteres cuando llegan a tu ciudad Sauron en Chile tocan acertijos en astinívelas por motivo de los 20 años de su disco Sombras del Este Les recuerdo que este tema no es recurrente en sus directos Atentos países sudamericanos con las fechas de Sauron Legado a una tragedia anuncia un nuevo single para el 23 de noviembre llamado La procesión de las ánimas Adadanza publica fotos en los estudios Parece que se viene un nuevo single ¿Para qué fecha será? Bueno en la entrevista que les hicimos Ellos dicen que en enero para el día de reyes siempre sacarán una canción nueva ¿Creen que sea esta? El alma publica making of de su videoclip cárcel de cristal Siempre es bueno como es ver todo detrás de cámaras Muy interesante Y muy bien vamos a la trivia de este video ¿Cuánto sabes de rock y metal? ¿Cuál de las siguientes bandas no es colombiana? A. Akash B. Kraken C. Hermética D. Equimosis La respuesta al final del video Bien ahora vamos con los lanzamientos discográficos que tuvimos esta semana La banda colombiana Sangre Picha con el arte de la involución Los veteranos argentinos Tren Loco con Prisioneros de la Tierra Tenemos Trash Metal Español con Retador Disco homónimo de esta banda de Málaga España Bien no los he escuchado pero los voy a escuchar Así que no les voy a dar la opinión en este video Sino en el siguiente de noticias Y es que no puedo inventarles aquí que este disco es tal cosa y otro Porque es que no los he escuchado ¿Vale? Los que si escuché Nurkri con su disco Alma Libre Miren esta banda me la presentó un suscriptor Saludos a Vladimir allá en Chile Bien este disco es el sueño hecho realidad de un chico llamado Ángel Gutiérrez Este disco está cargado de colaboraciones espectaculares Como Tete Novoa, José Broseta, Alberto Rionda, Eric Cruz, Pacho Obrea, Pablo García Bueno ya se lo pueden imaginar Musicalmente se mueve por el heavy metal clásico y el hard rock Líricamente con temas muy positivos y de superación También lo siento muy white metal Un poquito cristiano para los que no entiendan Los que ya lo han escuchado por favor déjenme su opinión En resumen es una buena propuesta Siguiente disco Drama con la derrota de lo eterno Estamos ante un disco muy versátil porque tenemos metal, rock y a ver Tiene también canciones muy buenas que hablan de amores, desamores, bullying, la guerra Y hasta de redes sociales Tanto así que cuando estaba escuchando una canción Que no les voy a decir para que ustedes la descubran Me sonó una notificación y yo pensé que era mi teléfono Y no, es la canción que tiene sonidos de notificaciones de redes sociales De fondo, vale Entonces confunde bastante pero es una propuesta muy interesante Y que hayan metido esos sonidos de notificaciones, increíble Bien, esta es una banda española que tiene por vocalista a Quique Fuentes Y en este disco colabora Isra Ramos y Eric Cruz A mí me gustó más que todo las canciones metal Igual escúchalo y déjame tu opinión Te lo recomiendo Ahora llegamos al lanzamiento más ambicioso del año Por fin, Domine 15 de Dragonfly Bueno, esta es una regrabación de su disco Domine del 2006 El disco está más pulido y más potente Suena de lo lindo Los teclados, las guitarras, las voces, todo suena muy limpio Es un disco doble El primer CD es la regrabación de la banda Y el segundo son las mismas canciones pero con invitados Tanto instrumentalistas como vocalistas Entre estos invitados están Nico del Hierro Pacho Brea Joaquín Padilla Tete Novoa Y mi queridísimo Miguel Ángel Franco Desauro Un trabajo redondo de Dragonfly No solo por lo musical Sino por el material audiovisual Los videos Las portadas Definitivamente hicieron un trabajo con mucha pasión Y de verdad es maravilloso Enhoramos a las canciones videoclips que salieron esta semana Billet presenta su nuevo sencillo Días Oscuros Ellos describen su estilo como Power Death Metal Me parece muy buena su propuesta Cuturales y voces femeninas limpias Esta es una banda mexicana Que debes darle una escucha En serio Mastifal Publican su tercer corte de su Light Session Esta vez vienen con Fábrica de Monos Un tema poderoso Pues obviamente ellos hacen Dead Trash Metal Directos desde Argentina La banda chilena Galatron Llega con su nuevo sencillo llamado Hundida Una banda con una vocalista femenina Su propuesta se basa en utilizar Buenos sintetizadores Con ritmos poderosos Y melodías oscuras Ojito con esta banda que puede despegar La banda colombiana Tenebrarum Ojo que no le estoy hablando aquí de cualquiera banda Esta es una de las bandas más grandes de Colombia Bueno, ellos han publicado el videoclip de la canción Ungido por el mal Para los que no conocen esta banda Ellos actualmente no están utilizando guitarra Sino un violín Ellos se enfocan su estilo al Godin Metal De verdad deberías escuchar su propuesta Esta va para los amantes del folk Volvemos con Circe Después de su espectacular tambores de guerra Vienen con Eternidad Un folk rock maravilloso y delicioso Miren, les diré lo que dice la banda Exploramos la relación de dos personas Desde antes de conocerse Pasando por todas las fases que una relación tiene Todo a golpes de violín Whistles Y mucho rock a botar De verdad muy buena canción Es la que más me ha gustado de esta semana Noches de luz para soñar Con los años que están por llegar Con los siglos y la eternidad Y por último tenemos la canción Rendidos a Nadie Este es el adelanto del próximo disco Que llevará el mismo nombre Rendidos a Nadie De la banda Jericho Esta es una banda argentina De heavy power metal Fundada en 1992 Se espera mucho de este próximo trabajo Por parte de esta banda Bien, déjame en los comentarios Que canción te gustó más Aquí les dejo una fotico de Ángel Santa María Festejando su cumpleaños José Andrea y Fran tocan juntos Molinos de viento de Mago de Oz Y además dice que van a pasar cositas Miren, el cantante se encontraba Realizando una serie de conciertos por México En el que interpreta clásicos de Mago de Oz Junto a una orquesta sinfónica Y el premio gordo se lo llevó El público asistente Pues Fran, excompañero de José Andrea En Mago de Oz Hizo participación para tocar la guitarra En Molinos de Vientos Además, José Andrea dijo Que se vienen cositas ¿Qué creen que querrá decir chicos? Y aquí les dejo también esta pregunta ¿Ustedes creen que José Andrea Participará en el Diabulo sin Música 2 De Mago de Oz Esta nueva celebración Para los 35 años de la banda? ¿Qué opinan? Para que esta noche esté con nosotros Ah, quizás han pasado demasiados años Antes de que estuvimos juntos En un escenario Bien, y noticias de Mago de Oz Mago de Oz publicó un making of De la sesión de fotos de Lot and Oz Donde se les ve posando Para las fotografías De Lot and Oz parte 2 Muy bien, y por último Ya salió el primer capítulo De historias para cantar De Tete Novoa La verdad me ha gustado mucho La historia Nos muestran a un Tete Novoa Desde que se levanta Cómo se prepara Cómo mantiene su físico Jejeje Y también da mucho que desear A las mujeres De ver Está prácticamente desnudo En casi todo el capítulo Jejeje Bueno, no exagero Pero sí hay algunas cositas así Ya saben, chicas Bien, el capítulo está interesante Nos muestran cómo se prepara Cómo va a revisarse la garganta Entonces es un tipo muy preparado Y muy profesional Entonces nos muestra Una faceta de su vida Que yo no conocía Y es que él participa Como en una especie de Opera show Un show así Tipo Broadway Que se llama El WASHOW Que de verdad Yo lo desconocía Yo no sabía que eso existía Chicos Que es como Un show musical Y gastronómico En verdad Véanse esa serie Que está muy interesante Muy bien Ahora vamos a responder La trivia Antes de que se me olvide ¿Cuál de las siguientes bandas No es colombiana? La respuesta es la C Hermética Hermética fue un grupo musical De Argentina De Trash Metal Fundado en 1998 Considerada como una de las agrupaciones Más notorias del género En Hispanoamérica Y a su vez Como el grupo insignia Y fundamental Del Heavy Metal Argentino Y hasta aquí Este video Ya saben No olviden ser Chéveres Unos con otros Y denle like Y suscríbanse Bye Bye